Alabemos con música al Señor Estamos reunidos en la mesa ¿Quién nos sirve? Fuerte ahora Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Bautiza, bautiza Él viene, poderoso es nuestro Dios Fuerte ahora Poderoso es nuestro Dios El Padre El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Fuerza ahora Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Ahora todos con palmas, vamos Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos Vamos con los gestos ahora Estamos reunidos en la mesa Es Cristo ¿Cómo es? Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Las manos hacia arriba El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Bautiza Él viene, poderoso es nuestro Dios ¿Cómo es? Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Que no caigan las palmas Vamos El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios Todos juntos Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Seremos levantados con poder, para la Nueva Jerusalén A Jesús te vas a que yo también, para la Nueva Jerusalén ¿Qué hay? Hay un fuego que me está quemando, es el Espíritu Santo que está bautizando ¿Qué hacemos? Se alaba a Cristo a toda hora, aquí se canta, aquí se ora Se alaba a Cristo a toda hora, seremos levantados con poder Para la Nueva Jerusalén, a que tú te vas a que yo también A que tú te vas a que yo también, a que tú te vas a que yo también Para la Nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar A ver los gestos Seremos levantados con poder, para la Nueva Jerusalén Salen a que tú te vas a que yo también, a que tú te vas a que yo también Para la Nueva Jerusalén Hay un fuego que me está quemando, es el Espíritu Santo que está bautizando Hay un fuego que me está bautizando, aquí se canta, aquí se nota Se alaba a Cristo a toda hora, se alaba a Cristo a toda hora Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder ¿Hacia dónde? A la Nueva Jerusalén, a que tú te vas a que yo también Para la Nueva Jerusalén Sin miedo, todos juntos Con ritmo las palmas, vamos, fuerza Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva a quien? Que viva a Cristo, que viva a Cristo, que viva a Él Todos juntos Que viva a Cristo, que viva, que viva a Cristo Que viva, que viva a Cristo, que viva a Él Vamos entrando en ritmo Que viva la fe Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva quien? Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Fuerza Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor No se quiere Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva quién? Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva Él Vamos acelerando Un poquito más rápido Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Él ¡Se termina!